El primer concierto Escogimos 22 por muchas cosas Pero de entrada a nivel personal Cruz Valle por ejemplo nació el 2 de febrero Entonces ella de hecho es un 2-2 Yo nací el 2 de octubre Pero ella es zurda y yo soy derecho Entonces no, ahí estamos Cada quien es los dos Pero aparte de eso Escogimos este día la comisión 11 El primer concierto 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 Es tú y yo El primer concierto El primer concierto